qué pasa chavales bienvenidos de nuevo fijaros lo que os traigo hoy no tienen que complicarse la vida como siempre les traigo todo súper fácil simplemente van a ir al primer comentario fijado que allí va a estar absolutamente todo ustedes se lo descargan sólo llevan a la parte del pc que les salga del ciruelo porque es muy sencillo simplemente van a encontrar una carpeta y dentro está todo y fijaros qué cosa más guapa van a encontrar una carpeta llamada pfn una maravilla a mí este emulador realmente es que me encanta en esta ocasión lo traigo para pc para todos aquellos que no tienen consola o están esperando cualquier versión para liberarla y lógicamente están viendo estos vídeos no pueden jugar este emulador de verdad tiene más años que mi culo y esto ya lo puede usar cualquier ordenador sea súper viejo da igual porque es que estos juegos no ocupa nada entonces ya está todo preparado ustedes no tienen que hacer nada simplemente conectar vuestro mando os aconsejo que conecten el mando antes de lanzar el emulador yo tengo este mandito por aquí y lo único que tienen que hacer es buscar aquí un archivito que está como siempre debajo mía que se llama pfn o punto exe doble clic y lo tenemos chavales lo tenemos aquí súper preparado y una vez abierto como os digo tenemos montonazo de juegos lógicamente tenemos un listado donde podemos ver todos los juegos que amite este emulador pero nosotros no tenemos todo por eso unos salen en verde y otros salen en rojo entonces todo el mundo le da al botón estar de su mando y fijar donde dice show pues le vamos a dar a simplemente donde dice disponible para que nos muestre solamente los juegos que podemos jugar y si le damos al botón select pues aquí podemos ahora cambiar el escalado la frecuencia de audio forzar 60 hercios etcétera vale y bueno y todos los botones que tenemos por aquí disponible entonces nosotros pues para jugar pues no sé cualquiera ya saben que a mí me encanta el el snow bro pero bueno no vamos a estar siempre con el mismo por ejemplo en 1943 de battle of might way vale europeo le damos ahí y nos dice que presionemos el botón menú más 2 para la para entrar en el menú del juego pues nosotros simplemente vamos a ponerle crédito como de costumbre con el botón select vale y con el botón start y tenemos chavales es una pasada si es que no hay que hacer absolutamente nada no tienen que pararse a buscar compilaciones de juego no se tienen que parar a configurar absolutamente nada simplemente descargar vale lanzar el ejecutable darle lo de show vale lo de en vez de lo de al alejo todos los juegos por nosotros seleccionamos simplemente disponible entonces vamos a pulsar el botón select y estar al mismo tiempo le vamos a dar una vez hacia arriba o aquí podemos cambiar el escalado del juego vale como vemos tenemos full pantalla completa pero bueno está un poquito feo digo bastante feo entonces le damos hacia arriba donde dice kit le damos a la equis volvemos al menú anterior como os digo también hay montones de juego algunos podrán funcionar otro era mejor o tiran peor imagino que no deben de tener ningún tipo de problema porque los juegos esto pues bueno están más que probado ya en todo sitio cada uno con su pequeña imagen aquí del menú para que vean cómo va a fijar el doble dragón 3 le damos a la equis y nada vamos a meterle crédito con el select ahí está y con el estar comenzamos y hasta chavales no tenemos más hay anda para el pelo no más llega madre madre que me revienta yo digo uno era mejor este lo veo un poquito más lentos pero bueno chavales ya cada uno que pruebe el que le dé la gana para jugar dos jugadores pues nada con este en dos mandos no tiene ningún tipo de problema es súper fácil y para volver pues nada hacer es más estar le damos una vez hacia arriba vale para llegar a la opción de quitar y ahí volvemos al menú de selección de juego y nada más chavales que lo disfruten recuerde descargar y ejecutar no tiene más súper fácil ya sabe más sencillo que hacer un chiquillo solo por eso le pido un like una suscripción en la campanita activa que le voy a traer todas estas cosas guapas nos vemos en el siguiente vídeo como siempre adiós